¡Muy buenas seres y seres de YouTube! Aquí están un filmbore en un nuevo video En un nuevo capítulo de Penebórico Returns Con Adelie Que no la voy a dejar saludar Y estamos aquí encima del pene Que tenemos por casa Porque si, es un pene ¿Sabes como me he llamado en el midilis? Ahí está, no lo sé Pero no puedes tener Mejor nombre que yo, que es Maximiliano Rodríguez Mispel Penebórico Returns Vale, te subestime ¡Muere, conejo! No sé qué estábamos haciendo en el último capítulo Construir nuestra casa El lag is real, tío Y yo acabo de cazar un conejo ¡Adri! Aprende de mí Yo soy un caza conejos, no como tú Que eres un mierda Estamos mejorando aquí la casa Y aquí iba a hacer yo Una cosa que era Pues yo me voy para abajo para la mina Una salida por aquí Por aquí ¿Por qué no? No soy arquitecto por nada No, no eres arquitecto Pregúntale a Naro A ver Hostia, reto el cristal No eres arquitecto Estás en el En el humanístico No puedes ser arquitecto Sí puedo No puedes A ver, Adri Adri A ver A ver, escucha He demostrado En este curso he demostrado Lo que tú decías Que el año pasado era imposible Que hubiese alguien Que no fuera de artes Con el pelo teñido No Hay alguien Que no es de artes Con el pelo teñido No instinto ¿Verdad que sí? Ya lo había el año pasado No No lo había Sí Sí lo había ¿Te acuerdas de la tía esta Que iba con Víctor a clase Que estuvo un día Víctor con ella Que llevaba el pelo azul? Pues eso Ella no vale No cuenta No es persona Exacto Es mujer Oh, Dios Ahí te has pasado, tío Ahora nos van a tirar el vídeo Por machistas Opresores Pero igual Es un canal ¿Qué? Oh, aquí hay una maisha Creo que es ¡Oh! Hostia puta Se ha muerto No, pero me he pegado Un susto Que flipas Debería de ir con él, chicos Ponerlo en los comentarios Por cierto Meta de likes Porque si no pido meta de likes No dais likes, cabrones A ver Meta de likes Adri salido No, me he salido Porque Oh, Dios Se ha salido el susto Oh, Dios Pues sí Hostia puta Creo que es la vez Que más me he asustado Con Minecraft ¿Por qué? No estaba yo ahí Para consolarte ¿Verdad? Es por eso Maricón Me ha dado un infarto, tío Por lo menos Es que a Adri No le va a gustar Que deje esto aquí Si No, no le va a gustar Bueno Pues rompemos el cristal Claro Soluciones Made in fail Rompemos el cristal Y tenemos una ventana más pequeña Maravilloso Vale Es que A ver Te explico Básicamente estaba en la cueva Que no me cuentes tu vida Que me la suda Tío Hubiera sido super rico Que lo hubierais visto Venta la mineshaft, tío Que no Voy a acabar este Gran pasillo Tan hermoso y maravilloso Aunque a la gente no le guste ¿Vale? Gente Decidme cosas de las que hablar Para que así no se aburran Los capítulos de Minecraft Y quiero meta de likes Quiero 21 likes En este episodio ¿Y qué pasa si Pones 21 likes En este episodio? Pues que Adri Yo Adri Yo ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer un vídeo Muy guay Con un reto ¿Vale? Y que os va a gustar mucho Si este vídeo llega a 21 likes ¿No? ¿No lo íbamos a hacer sí o sí? No Ahora ya no En serio Os va a molar demasiado Y es de esos vídeos concretos Que os mola Porque eso Os mola por eso Porque sufrimos Punto Si Sufrimos Cual perra ¿Por qué sufren las perras? Será un reto muy picante ¡Hala! Ahí el spoiler No he dicho nada Del reto Es verdad He dicho que va a ser picante Que nos va a hacer dañito No tío En serio Ahora Hablando de la serie La siguiente serie Que vamos a hacer tú y yo Después de esta Bueno No sé si habremos acabado esta Para ese tiempo Digo la de La de Pokémon Ahí vamos a hacer Un reto En plan Yo si perdemos ese reto Me corto el pelo Ahí lo dejo Pero cortártelo Bien Exacto No como los No, no, no No voy a decir nada Porque entonces la gente Me da dislike Porque no pilla Que las cosas Se dicen en broma Porque son muy inmaduros Pero bueno Si ya estoy yo Para decir burradas Dame verdad Que te han dislike Por mis burradas Hijo de puta Pero darán like Por el susto Que me he pegado antes No, no, no No darán like por eso Darán like porque quieren ver el reto Espera Dad like por el susto Por favor Voy a utilizar mis poderes Oh, Dios Que poderes más grandes tengo ¿Por qué estás en creativo? Yo estoy en creativo Ah, vale Estabas poniendo ¿Por qué pones? Es que he producido demasiado ¿Vale? Por cierto, Adri ¿Cuál es el objetivo De conseguir estos materiales? Hacerlos una armadura Vale ¿Cuál es el objetivo Divertido De conseguir estos materiales? Jugar a Minecraft Vale ¿Cuál es el objetivo Divertido De jugar a Minecraft? El simple hecho De jugar No Lo divertido es esto Tienes que poner El contador de muertes Por favor Está puesto Pues es verdad Bueno Al menos no me he llevado Nada tuyo Te puedes tepear Si quieres Qué rencoroso es Nos van a aparecer Bichos en casa ¿Por qué? Porque no has iluminado El pasillo Que has hecho Bueno Para eso te tengo a ti Para que Borras mis errores Si no ¿Para qué jugaría contigo? Porque por los suscriptores No es Porque estamos los dos callados Escribiendo Y por qué no Ahora ya está He puesto un cartel Para que lo disfrutes Hostia tío Adria Que fue buenísimo La ocurrencia esta Que tuve Cuando ¿Por qué cuando grabamos No se nos ocurren Estas cosas tan guays? Lo dirá la graduación Vestido de Fénix Ay hijo de puta Ay que cabrón No No me mates Vale Tengo No Las he dejado en su sitio Me vas a matar He pillado Un par de cosas Espérate ¿Dónde estaban? No lo sé tío He puesto un cartel ¿Qué haces? Para Así es cierto Viene por aquí Bueno pues yo A la graduación De segundo de bachiller Porque espero este año Graduarme y tal Este año yo sí Me tomo otro año Sabáticos y eso Y tal Bueno no En serio Voy a ir vestido de Fénix Es decir No voy a ir de Fénix Disfrazado Pero voy a ir con la ropa De Fénix Es decir Si me pongo traje No te podías quedar Donde me he muerto No Pues me vestiré de Fénix Es decir En memoria de Fénix YouTube es mejor Hacker Ellos no lo entienden Pero yo sí En parte sí lo entienden Espero Digamos que va en honor A un juego que tiene Muy buenos reflejos Me he perdido Se ve reflejado En su contenido Has cogido la mitad De mis cosas No Por ejemplo Mi comida No Solo tengo remolachas Es que Adri va a piratear La 3DS Porque es un hacker De esos Que escriben con números Aunque en realidad El que hizo el tweet Con números fui yo Pero bueno Y después fui yo El que quedó Retratado No me pegues ¿Ves? Ya te voy a ir a las intenciones Hijo de puta Venga ahora Un pelín de calma ¿Vale? Porque nos vamos a pasar así Toda la serie Y como que no es plan Es verdad No es plan Esto no es cuberado En el que te mato Cuando estás a punto De ganar la partida No te voy a ir a un murciélago Muere Hijo de puta Cuidado que igual te matas Eh Se me ha escapado Tío Aquí, aquí Ahí está Pero es que No da ni experiencia ¿Qué me hace dar a matarlos? A ver Tú cuando ves un Zubat En una cuba ¿Qué haces? Huir Vale Pues 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 es gilipollas Porque no consigues experiencia Y así nunca ganarás un Loki Ah He ganado uno Bueno, un Loki no He ganado un random Loki Pues eso Porque Loki es un famoso Eh Filósofo Que no se tira un volcán Por cierto No, ese fue Heráclito Heráclito, tío Heráclito Qué grande Se quería fusionar con el todo Y entonces se tira un volcán Esto te lo conté yo Sí, el profe de Adri es brutal El otro día en casa Hablamos de matar a bebés Es de noche O sea Cuéntame más Algo que me interese Por favor Ah, esta es nuestra casa Oh, Dios Vamos a dormir Por favor Sí Y después te quejas De que te acusen De copiarte de gente Oh, Dios No sé Quejan de O sea No me dicen eso Después yo digo Que se ríe de esta mierda Pero da igual Vamos a aprovechar bien la noche Adri, Adri Adri Tenemos un charco Para qué coño Quieres sabana Si no te metes en ellas RT No tiene gracia que hagas esto Porque ya lo hice antes No hay igual Era la venganza ¿Quieres acostarte? No puedo poner la cama Ahora ¿Quieres acostarte? Uy, Adri ¿Quieres accederme? Oh, Dios Me duele el culo, tío Creí que era en coño Mariga Hijo de puta No se me ocurre nada, tío Y me siento súper estúpido Más de lo normal Sí Es que Este tío No puedo con él, chicos ¡Hostia! ¡Ah! ¡Oh! Me ha dado en la cabeza Lo he esquivado Jódete, hijo de puta Te has caído Y has muerto, cabrón Hostia, una vaca ¿Sabes que estamos en la 1.9? O sea, la 1.10 Sí ¿Y? Eh, esqueletos chetaos Ajá Pues son normales Se cayó en mi trampa ¿Te acuerdas el otro día Que dijiste Pero ¿por qué no lo aplanas? ¿Por qué haces un hueco aquí? Pues lo hice Para que los esqueletos Caiesen en mi trampa Estaba todo calculado Porque soy evidente Obviamente En tu trampa En mi trampa Obviamente Soy evidente Ya te lo he dicho muchas veces, tío Veo el futuro Y no va en serio Digo Y no va en coña No, no va en serio Y no va en coña Predecí que profesor Me iba a dar clase de matemáticas ¿Sí o no? Sí Predecí en qué Posición iba a quedar En los primeros dos picks De la LCE ¿Sí o no? Sí Vale Más cosas, a ver Eh Predigo Que Adri Eh Dime qué estoy haciendo ahora mismo Ahora mismo Estás en la mina No Protesto No puedo ver el presente Solo puedo ver el futuro ¿Qué voy a hacer en dos segundos? No puedo predecir eso Porque si te lo digo Entonces tú harás otra cosa Para cambiar el futuro El futuro no se cambia El futuro sí se cambia Tú mira a un ángel No se cambia porque son imbéciles Sí lo cambian, tío El negro este Digo Joder El del pelo negro Venga El del pelo negro Sobrevive Sigue siendo A ver Que su existencia No es para nada Necesaria Pero Pero bueno Sobrevive Y vive Y después se tira a Najo Y Najo pues es feliz Y luego sobre Y luego sobre Y luego hacer un trío Con el tipo este Que es un gigante Pero en realidad No es gigante ¿Sabes? Hostia Me ha roto la pala ¿Sabes? ¿Sabes o no sabes? Hostia, tío Y yo de verdad Espero con muchas ganas La graduación Porque a la del año pasado No fui Porque Pues dije Hombre Porque dejé el curso A la mitad, ¿no? Pero eso A la graduación Puedes ir Aunque 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 Repitas, ¿eh? Que es bastante triste, tío Ir a graduarte Tú si repites No vayas a la graduación No te hagas una foto De la orla, tío No No querrás recordar Que has repetido Yo repetí Porque tuve un problema No porque fuera mal En los estudios Entonces pues No me siento mal Perdí un año Pero bueno No fue por culpa mía Fue por culpa De una enfermedad Y ahora Adri va a decir Enfermedad mental No, gilipollas Técnicamente sí Bueno Bueno Vale, pero Es ansiedad La ansiedad es una enfermedad mental Pues no lo sé Puede Sí Pregúntale a Víctor Que hace psicología A ver Hostia Hostia Vale Vosotros no entenderéis Por qué he dicho Hostia Pero es que acabo de decir Mi nombre ¿En serio? Sí ¿Y sabes que ahora Que lo has dicho Van a volver atrás En el vídeo? Sí, pero Yo lo voy a Yo voy a evitar Con la magia de la edición Si me acuerdo No lo vas No soy Naro Sí, lo voy a hacer ¿Me subestimos, compañero? ¿Me subestimos? Demasiado ¿Por qué Adri hace el trabajo Y yo me dedico A unir las casas? Ah, bueno, sí Porque yo soy El arquitecto De esta relación Mañana vamos a ir A comprar mangas Y a jugar a Pokémon GaO Aunque ya no me guste Adiós, Filor ¿En serio Ya no te gusta Pokémon GaO? En serio ¿Por qué no te gusta Pokémon GaO? Porque se me ha hecho repetitivo Y aburrido ¡Oh, Dios! ¿Ya no eres un youtuber De Pokémon? No Yo le dejo Que continúe A ver por dónde sale ¿Por qué la arena se rompe? Ahí está Vamos a joder a Adri ¡Woo! ¡Mierda! ¿He fallado? ¿En serio? Joder Adri Hazme una pala ¡Porfa! Hazme una pala Que ya van casi 20 minutos De vídeo Hazme una pala ¿Y para qué quieres una pala? Pues para romper arena Like si os gusta más este canal Que el de Adri Dislike Al canal de Adri Si os gusta más el de Adri 21 libros 21 libros Tío Tío He llegado A la conclusión De por qué En el En el vídeo ese Tenemos que hacer 60 segundos Espera Que tengo por aquí La calculadora Que te lo explico Bueno No sé dónde está la calculadora Porque Ah, le dejo mi mochila Bajo ¿Sabes que estás usando Windows? Un Un sistema operativo El cual trae Una Una aplicación Que se llama calculadora Maravilloso Estos momentos En los que hay un silencio sepulcral Mierda Para ti con hierba Oh, ¿en serio? Adri, no te puedo hacer barraquil Ya lo sé ¿Por qué? Mira, pon Barraquil Adri 13 y Ya lo he hecho ¿Has muerto? No Has muerto tú Espera, espera Y Y Joder, tío ¿Cuánta mierda tienes? Ay Olé Perfecto Bueno Te dejo que te tepes Oh, tío Mira el marcador Es maravilloso Uy, te he baneado No te he quiqueado Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Este episodio Ya me lo ha pasado bien Que es lo que cuenta Así que si no os ha gustado Podéis dejaros En serio Estoy baneado Ya no me puedo conectar Ni a la serie Ya no me puedo conectar La HiPixel Tengo aquí 50 euros Acabo de dar un beso A los 50 euros Cosa que no es muy higiénica La verdad Y que puede ganarme En tres ida Y bueno Vamos a dejar el camino por aquí Y eso Si os ha gustado Puedes dejar un like Un favorito Si este es uno De mis videos favoritos Y un comentario Me encanta ver Vuestros comentarios Ahora podéis ir al canal De Adri De mañana No, pasado mañana Y de ver su video Y dar dislike Por banearme Porque ahora Por su culpa La serie se ha acabado Chao No, no tienes nada Que alegar No, no te vas a defender Ni un simple Protesto Ni un simple Un momento Ni un simple Like a gado Failboard Por favor Perdóname No lo volveré a hacer Nunca más Tranquilo Te, te, te crearé Un harem lleno de puta Si esperas dos minutos No habrá pasado